Y aquí estamos amigos, en el campo 7, calando suerte, manda una mancha de sardinas ahí, vamos a poner un jig tipo sardina para igualar la carnada, las bonitas abollaron ahí, cerca de ahí, dejo caer la sardina un poco, que se hunda, media agua, la empiezo a regresar y bam, engancho señores, engancho aquí una bonita, se siente buena, vamos a trabajarla con el freno objetivo. Y aquí estamos en la pelea, cuando pesquen en las rocas tengan mucho cuidado, se tiene que acostumbrarnos a trabajar, perdón, a trabajar el pez sobre las rocas, lo cual tiene un grado de dificultad, tener balance cuando estás peleando algún pez, tengan mucho cuidado, se requiere práctica para esto. Y vamos aquí a trabajar el pez, está salando duro, y vamos a seguirlo, para que no vaya a rozar la línea en las rocas y se rompa, tenemos trenzada, con un líder de fluorocarbono. Pero aquí está profundo, en esta parte que no estoy pescando, es en el campo 7, en Sanada, Baja California. Y aquí viene, ya se está acercando, a cómo le vamos a subir, vamos a ver, no hay forma de usar el gancho, está muy alto, vamos a subirla de un jalón. Y subió señores, subió, y aquí está. Buena, bonita, se levanté, vean, qué buena, bonita, chulada, papá, chulada de más prieto. Vean nomás, qué buena, bonita. Pura, pura, bonita, jumbo, papá, una bonita jumbo. A eso vine señores, tanto tiempo sin sentir, qué se siente esto, calones, tan fuertes. Se me pidió.